Ágil, sin colas, sin esperas y sin desplazamientos. Así será el nuevo proceso de matriculación para los alumnos de la Universidad Senior de la Universitat Politècnica de València. Un proceso que facilitará los trámites a los 1.200 alumnos mayores de 55 años que cursan estudios en la UPV y equipará los procesos a los del resto del alumnado de la Universidad a través del Centro de Formación Permanente. Para explicar todos los detalles técnicos y los pasos a seguir en Internet, la UPV ha acogido una jornada que ha tenido una muy buena acogida por parte de los Seniors. Será vía Internet, será más ágil. Además, podrán tener el certificado de cada uno de los cursos, no solo del que es el curso Senior, sino de los monográficos que ahora no podrían tener el certificado y les hará todo como si fuera un curso del CFP. Gracias a esta jornada, el alumnado asistente ha podido resolver sus dudas sobre cómo realizar su matrícula online. Además, se ha explicado el procedimiento para registrarse en el portal de formación de la UPV, cómo buscar un curso y han aprendido a descargarse los certificados que expide Centro de Formación Permanente de la Universidad. Está bien que no lo expliquen, porque es un poquito complicado para muchas personas que no manejan muy bien lo que es el ordenador. Entonces, lo de los cursos y todo, que nos van a dar un tipo de información, lo encuentro muy interesante. Me parece mucho más práctica, no tengo que venir, lo puedo hacer todo en casa, todo el proceso, con lo cual me parece que es una cosa que moderniza y actualiza todo este tema. El próximo 28 de abril se celebrará otra jornada dirigida a quienes no han podido asistir a esta. Es necesario confirmar la asistencia a través de Internet. ¡Suscríbete al canal!